¿Cuándo se lanzará a Noterself with Tu Babuyo Kustun? Sus fans lo buscan. Ha pasado mucho tiempo desde que se completó el rodaje de Otro Yo, protagonizada por Tu Babuyo Kustun, que tiene una base de admiradores considerable no sólo en Turquía sino en todo el mundo. Sin embargo, todavía no hay noticias sobre la fecha de estreno de la serie. Los fanáticos de la serie, que fueron filmados para Netflix, tenían curiosidad sobre la fecha de lanzamiento. En el verano, Boyu Kustun participó en el rodaje de la serie de Netflix a Noterself. Además de Boyu Kustun, nombres como Seda Minister, Murat Boz, Serkan Altunorak, Frat Tan Sirzak o Kaoglu participaron en la serie. Han pasado meses desde que se completó el rodaje de la serie en Sanak Kale, pero todavía no hay ningún anuncio sobre cuándo se emitirá. Los fans de Tu Babuyo Kustun hicieron lo mismo. En un comunicado realizado en una cuenta de Twitter creada por los fanáticos del famoso actor, se indicó que el tema se le preguntó al asistente de dirección. La publicación decía. Hola, le acabo de preguntar al asistente de dirección y van a empezar a editar el quinto episodio, y me dijo que Netflix está planeando mostrarlo en junio, pero si se prepara antes, puede cambiar sus planes, pero él dijo que es difícil mostrarlo antes de junio. Se anunció que la serie a Noterself, que consta de ocho episodios, producida por Ognpictures y dirigida por Burku Alptekin, está prevista para conocer a la audiencia a principios de 2022. Vimos a Tu Babuyo Kustun, que se hizo famosa en todo el mundo, especialmente con la serie de televisión Cara para Ask, en la serie de televisión Sefirin KZ. Después de que Nesli Anatagul se fuera debido a su enfermedad, Burku Alptekin se unió al equipo a la mitad de la serie. Sin embargo, el hecho de que Burku Alptekin asumiera el papel principal con Engin Ayurek no generó ganancias y la serie llegó a su fin. Sefirin KZ atrajo gran atención en el extranjero y continúa publicándose en muchos países. Los fanáticos esperan ver a Tu Babuyo Kustun nuevamente en la pantalla lo antes posible. El nombre de la famosa actriz sigue vigente para la serie Mujeres de Negro, que será filmada por Made Production para Disney+. Burku Alptekin también anunció recientemente que aún no hay nada definitivo sobre esta serie.